Bienvenido a Locatel. Hoy te vamos a mostrar el paso a paso para levantar un reporte de bache a través del SWAC. Ingresa a la página 311locatel.cdmx.gob.mx Indica en la descripción que se trata de un bache en la Ciudad de México. Es importante poner la dirección exacta del suceso. Debes colocar la calle en donde se encuentra el bache, así como las entrecalles, la colonia, alcaldía y el código postal. También puedes colocar una referencia visible, así como algún negocio, establecimiento o el número de casa más cercano para facilitar la ubicación del bache en mención. Si cuentas con fotografías, puedes anexarlas. Posteriormente, debes dar clic en el botón Consultar ubicación para poder visualizar en el mapa el lugar exacto en el que se encuentra el bache reportado. Puedes iniciar sesión con tu cuenta llave o ingresar un correo electrónico y número de celular para recibir notificaciones de tu reporte. ¡Listo! Has generado tu número de folio para darle seguimiento. ¡Suscríbete al canal! Sin duda, escríbenos en nuestras redes sociales o vía chat o llámanos a la Cdisco0311 y con gusto te ayudamos. ¡Lócatel contigo!